ok video número 312 del curso de proyectos de software en que quedamos en el último vídeo básicamente estamos realizando la operación se quedó pausada la grabación vaya voy a repetir el proceso 102 marca chevrolet modelo 2022 automóvil damos clic en guardar y aparece el mensaje de error última fila columna 4 a ver fila 3 columna 4 0 0 1 2 3 esta es la fila road street columna 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ok entonces nos vamos al código donde está el editor por aquí cliente punto html cuando se crea un vehículo que es en esta sección estos son los datos del vehículo chevrolet vehículo id 2 aquí no aparece vehículo tipo solamente el id ah pero cuando se agrega si aparece y la tabla la tabla donde está la tabla de vehículos también tendría que agregar esta esta celda en donde aparecen los botones abrir el archivo se se es punto html cuando se crea un módulo a ver donde está la tabla de módulo ok esta esta es la tabla de módulos y cuando se crea un módulo básicamente se agrega los datos y bueno este sirve para limpiar el formulario este si lo voy a copiar porque no sirve al momento de crear un nuevo vehículo y sería FRM vehículo crear editar limpia el formulario sea cuando se lleve a cabo una edición o una creación de vehículo en cualquiera de los dos casos ¿cuántos datos necesitamos para la fila? el ID que queda oculto la placa, la marca, el modelo, el tipo quiero ver la especificación de la tabla ID, placa, marca, modelo ID, placa, marca, modelo, tipo marca, entonces la placa, la marca, el modelo y el tipo será que este dato nos llega como ese echame un vistazo a LOG miremos lo que trae data creemos otro vehículo le damos clic en crear 103 escribimos aquí Toyota Toyota guardar esta es la respuesta el tipo el tipo es vehículo tipo vehículo tipo aquí lo podríamos cambiar esto es cuando se crea un vehículo para un cliente vehículo tipo aquí aparece el vehículo tipo aquí sería tipo o sencillamente así vehículo tipo y acá dejamos vehículo tipo escribamos solución al atributo del tipo de vehículo realizamos una prueba control R creemos otro placa ABC 104 escribamos aquí Kia 2024 guardar todo sale bien aparece la placa la marca el modelo el tipo y también los botones de edición y eliminación ahora nos concentraremos en en efectuar la edición aparecen los datos perfecto del vehículo sobre el que estamos haciendo clic ABC 101 Suzuki 2002 motocicleta el primero es un automóvil aquí nos está cambiando este valor esto es camioneta no cambia bueno aquí si es motocicleta es el único valor que nos está actualizando el del tipo vamos a ver como como resolvemos ese caso y yo creo que tiene que ver es con el con tiene que realizar una búsqueda a partir del nombre del tipo y así obtener el ID ok entonces cuando damos clic ahí para mostrar ese diálogo es acá este es el diálogo de editar el tipo vehículo tipo creo que inclusive este atributo no existe acá el 5 es vehículo tipo ID vehículo tipo ID entonces así indiquemos aquí lo siguiente para el atributo para el atributo mejor así para el elemento vehículo tipo ID que es un select se debe seleccionar el valor que se desea editar a partir de la cadena de texto que se muestra en el select básicamente aquí dice que por cada una de las opciones dejemos marcada aquella que está seleccionada que coincida el texto con el tipo esto lo podemos dejar como const no cambia esta parte la deshabilitamos refrescamos automóvil camioneta es el último este también es camioneta el que sigue es automóvil motocicleta camioneta automóvil ok un commit que diga asignación del del tipo de vehículo en el select de edición de un vehículo ok subimos estos cómics al repositorio remoto adiós